¿Están preocupadísimas con usted? No, no, yo también. Como le digo, yo soy el primer interesado que esto se esclarezca. Pero que vayan realmente a hacer la investigación que corresponde y que se me trate como cualquier persona, no me pueden a mí de frente acusar. Yo lo que estoy pidiendo es que se respeten. Los congresistas además quieren ir a su casa. ¿Va a aceptar usted que entren a su casa? ¿Y por qué van a ir a mi casa los congresistas? Porque están en una comisión investigadora, investigándola usted. El Ministerio Público ya ha ido a mi casa. ¿Ya? Y el Ministerio Público, con acta fiscal, ha verificado que es una casa y un hogar de familia como cualquier otro peruano. Hay otra cosa que quería preguntarle. ¿Estuvo usted en el 2001 en el aeropuerto recibiendo a Alan García? No. ¿Ese audio que se vio a conocer es falso? Ese audio es completamente falso. Yo en el año 2006... ¿No es su voz? Yo le voy a explicar. Ese audio yo lo denuncié en el año 2006. Es un refrito el que han sacado ahora otra vez. Y el Ministerio Público ya determinó que eso es trucado. ¿Usted conoce a Martín en la cárcel o antes? En el penal de San Jorge. Ahí lo conocí a Agustín Mantilla. Y sobre el presidente de Ayantumala, que ha dicho que no lo conoce... Yo ya lo he dicho. El padre dice que sí lo conozco de cadete. Así es, es verdad. Lo conozco de que es cadete. ¿Pero qué tan cercanos llegaron a ser? No. ¿O lo ha echado? ¿Por qué el presidente de la República dice es una basura? Bueno, eso lo he dicho yo la vez pasada, ¿no? A mí me llama la atención que un jefe de Estado, como el presidente de la República, tenga adjetivos de ese nivel contra mi persona o contra cualquier peruano. Porque él no puede tratar de delincuente a una persona que ni siquiera tiene las pruebas que ha delinquido. Es una falta de respeto completo. ¿Y cuando usted trabajaba en la San Martín, es verdad que Ayantumala brindaba seguridad a la Facultad de Odontología? No. Es mentira. Que yo recuerde, ¿no? Nunca lo vio ahí. No. Y cuéntame, ¿por qué no hay registro de las visitas que usted recibió en la cárcel? Dice el señor, el ministro de Justicia Fidalgo, que usted, que a veces hay presos VIP, que no quieren que sus visitas sean registradas. ¿Eso es su caso? ¿O nos podría contar de pronto quién lo visitaba y así nos ha dado? Yo realmente, realmente no creo lo que dice este señor. Porque todo ingreso al penal es con cuadernos de visita donde la gente... Y no hay un cuaderno. Hay varios cuadernos de ingresos. En la puerta de ingreso hay un cuaderno. Y cuando van a ingresar al pabellón a visitar a la persona hay otro cuaderno. ¿Y todas sus visitas cumplían con el requisito? Porque no desaparecieron. Eso hay que investigarlo. Pero, por ejemplo, usted no podría ayudarnos y nos cuenta quiénes iban. Entonces, ¿para eso lo invitamos al Congreso? Eso es lo que yo quiero evitar este circo político. Yo me he tomado hace una... La semana pasada me invito a un amigo en su cumpleaños... Esta es la foto tan publicitada. Se toma una foto por su cumpleaños con un grupo de amigos. Bueno, con alto mando, pues, policiales. Pero, don Raúl, pero eso no es un delito. Yo asisto a ese cumpleaños de este amigo que está con sus compañeros de promoción festejando su cumpleaños. Nos tomamos una foto todos en el cumpleaños. Uno de los muchachos publica en su Facebook la foto diciendo... Festejamos el cumpleaños de Sandrito. Y al día siguiente... Todos perdieron el trabajo. ¿Comprende usted que todo el mundo dice que está usted vinculado con la policía y con los altos mandos en general militares? ¿No es cierto? Y es que es algo que sorprende, pues, en fin. Salvo que fuera usted abastecedor de armas o de información de algo. No para nada. ¿Cómo puede ser amigo de tantas generaciones? Desde el señor Humala, cuando era estudiante, hasta los últimos policías que celebran su cumpleaños. Porque eso tiene una explicación, yo ya lo he dicho también. O sea, Humala es promoción de un primo mío. Y este primo es como un hermano. O sea, hemos crecido juntos. Entonces, yo he conocido a muchos de la... Lo que pasa, señor López Menéndez, es que usted dice cosas con unas... Efectivamente, con una aseveración. Y después uno contrasta, porque, claro, no tenemos una memoria como para acordarnos de todos los sentenciados y todas las personas liadas a la corrupción antecinista. Se da cuenta que lo que dice no calza en nada con la realidad. Primero, el delito especulado del que estamos discutiendo. Usted dice que me va a dejar su papel, les lo revisaré con mucho gusto, pero créanme, tengo el caso bastante claro. Segundo, usted me dice, no me extraditaron. Todos recordamos haberlo visto llegar marrocado, con agentes de seguridad expulsados de los Estados Unidos. Esa es una imagen que, vamos, hacemos un poco de memoria, está en nuestra cabeza. Usted no llegó al Perú voluntariamente a someterse a la justicia. ¿Por qué le tenemos que creer ahora las cosas tan anodinas que dice? Porque, ojo, ninguna de sus justificaciones para tener todos esos patrulleros fuera ni las relaciones que tiene, están muy bien sustentadas. Ni siquiera hay un buen argumento. Discúlpame, pero yo no soy el que tengo que dar explicación qué hacía la policía en la esquina en mi casa. Para eso está el ministro del Interior, para eso está el director de la policía. Desgraciadamente, una persona que ha sido acusada por peculado y que escapa de la justicia y que aparentemente, vamos a dejarlo en esos términos, hizo pésimo uso de recursos públicos, yo creo que sí, señor López Menéndez. Y que más fue funcionario público, porque usted recibió un sueldo en el Congreso como asesor. Tiene que seguir dando explicaciones. Por supuesto. Muchas explicaciones. Y las he dado. Yo he estado 13 años de mi vida sometido a un proceso de investigación. Y en todos los momentos de estos 13 años, he dado explicaciones. Y en todo este tiempo, ¿usted ha tenido, por ejemplo, contacto con su amigo Bladimiro Montesinos? No, ¿cómo va a tener contacto con él? No sé, por... La última vez que lo he visto así... Si tiene 14 patrulleros en la puerta, puede tener contacto con Bladimiro Montesinos de repente. Todo puede ser suposición, pero las cosas hay que hablarlas conmigo. El presidente ha dicho que este es un problema de malos policías. ¿Usted piensa eso? ¿Usted, por ejemplo, no sé, se ponía de acuerdo con el general Salazar? ¿No lo conoce el general Salazar? Nunca lo he visto. ¿Por qué algunas de las llamadas del teléfono este, del que supuestamente llamaban a los oficiales, al almirante Cueto, también lo usó una persona que trabajaba para usted, un portero, me parece? Eso ya se ha desmentido. Es completamente falso. No es verdad. ¿No? Por eso, como le vuelvo a referir, yo soy el primer interesado en que esto se esclarezca. Sí, pues, pero no va a la comisión. Pero hay que respetar, pues, el debido proceso. ¿No va a la comisión por el subtítulo de la comisión? No, no es solamente por el subtítulo. Es porque el Congreso está obligado a decirme por qué motivo me está citando. Y me tiene que decir cuál es la causa concreta, cuáles son los hechos concretos y circunstancias que me involucran. No se han indicado los medios probatorios ni los documentos que respaldan una posible imputación. Dígame una cosa. ¿Ha trabajado usted con el FBI, con la CIA, ha tenido contactos? Porque la verdad es que lo que me parece normal es esta capacidad que no es fabulatoria, ¿no? Es esta capacidad de vincularse que tiene usted. Un hombre múltiple. Es un hombre que tiene tal cantidad de contactos que no pueden ser explicados solamente, pues, en términos de amistad. Aquí hay algunas cosas, supongo, de ventas. Si usted tiene amigos en común, de repente, que me conocen, ¿le van a poder decir qué tipo de relación mantiene yo con ellos? Bueno, mucha gente dice, pues, cosas realísimas, como por eso, que trabaja usted, que era una especie de agente, tanto de Montesinos como de la FBI, de la CIA. Eso no está justo, la verdad, pues, o sea, que hay gente... Bueno, eso lo dice usted, pues, en el FBI. ¿Y hay más fotos de gente que está en fiestas, a reunir con usted? En su casa, por ejemplo, ¿usted ha recibido gente conocida? Amigos míos, por supuesto. Claro que sí. ¿Tiene que ir usted a la Defensoría del Pueblo, me dicen? ¿A qué hora voy a ir? Sí, voy a ir a la Defensoría del Pueblo para presentar esta queja formalmente. Y para ir terminando, con el congresista Urquizo, ex ministro de Defensa, ¿tuvo usted alguna relación directa? Ninguna. A José Urquizo lo he conocido porque es amigo de mi primo. ¿En qué circunstancias? En un cumpleaños él. ¿El señor Urquizo lo invitó a usted a su cumpleaños? No, 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 mi primo. Ah, ya. A su cumpleaños, ahí lo conocí al señor Urquizo. ¿Y su primo es el que lo hacía entrar al Pentagonito? No. ¿Tampoco entró al Pentagonito? Sí, entró al Pentagonito, pero tampoco es que mi primo me haya dicho entrar. ¿Donó los baños, dicen que usted donó los baños? No, no, los donó un amigo. ¿Quién es su amigo? Es un amigo, un amigo, un empresario privado. ¿De Sirius, de Polis? No, 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 ninguno de los dos. ¿Y por amigo? Estaba usted metido en esas cosas de donaciones, de baños, este... Pero generales, una cosa... Pero eso no tiene nada de malo, don Raúl. No, no tiene nada de malo, pero créame que es una amistad, pues... Aparte... Un poco silvestre, es cierto, los baños, ¿no? Es un primo. Que no solamente fue a los baños, lo ayudamos para que tengan agua, o no tenían agua, en mejorar su sistema de agua. Bueno, ya... Y ponerles una motobomba, una cosa muy sencilla. Muy bien, señor. Muchas gracias.